¡La Cachucita! Estamos con Pablo de la Delio Valdés. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por nada. Gracias a ustedes por aceptar la invitación de los obreros y gracias a ustedes por ser parte de este dilatado festival que íbamos a festejar, estábamos todos ya ardiendo el año pasado y de repente pasaron cosas, el mundo se vino abajo, cataclismos y demás. Pero aquí estamos, firmes, y el próximo 4 de diciembre la Delio celebrando los 20 años de Sanón, de Fassimpat, en el Playón. Así que nada. Las cosas son por algo, van a ser parte de los festejos de los 20 años. Sí, una alegría y en un punto bueno, es saber que el proyecto, ambos proyectos, como ambas organizaciones, tanto Fassimpat como la cooperativa de la orquesta Delio Valdés, y el proyecto de hacer algo, ambas organizaciones sobrevivió a un contexto muy difícil en lo económico, en lo humano, en lo social. Entonces creo que es un motivo más para celebrar, ¿no? Creo que hay más ganas y más poder de celebración este 4 de diciembre que lo que hubiéramos tenido tal vez antes de la pandemia, ¿no? Porque creo que el reencontrarnos ahora, el celebrarnos vivos, el celebrar el baile, es muchísimo. Y es una energía que venimos viviendo en las fechas desde que empezamos a volver a tocar. Y nada, bueno, esta no es cualquier fecha, no es un show más. Es una situación muy importante para la Delio, para la orquesta musical y también como cooperativa. Total, iba a apuntar un poquito sobre eso, porque cuando fueron aquellos primeros escarceos, ustedes también estuvieron en la fábrica antes de que se cerrara la fecha y demás, estuvieron ahí compartiendo con los obreros y demás, y me gustó en algunos de los saludos y en algunas cuestiones esta cuestión de la orquesta cooperativa Delio Valdés, y para uno que quizás a veces no está tan en contacto, fue como un, epa, orquesta cooperativa, y uno cuando va conociendo y quizás se fue interiorizando, decís, pará, no solamente es un grupo, fiesta y todo lo que uno conoce de la Delio, sino que también tienen un manejo dentro de la autogestión, el cooperativismo, y hay un montón de cuestiones que los unen más allá de lo que puede ser una fiesta en el playón o un festival más con una banda ahí en la fábrica. Conta un poquito cómo es este nacimiento de cooperativa, de la orquesta cooperativa Delio Valdés, cómo se fue dando ese paso y la autogestión. Bueno, por lo que pienso que no estaríamos allá si no fuéramos el tipo de realización que somos, ¿no? Creo que ustedes tampoco, digo, Fasimpate, cuando fue haciendo música por Sanón, no va a cualquier banda y no convocan grupos solamente porque sean grupos que estén de moda o porque muevan gente o lo que sea, sino que en general cuando uno ve, digo, los grupos que estuvieron y cómo se armó, es como que tiene más que ver con una afinidad ideológica, con una afinidad en los objetivos sociales, en los objetivos del trabajo, etcétera, que genere este tipo de eventos. Entonces también creo que no estaríamos tal vez hablando ahora si fuéramos solamente una banda de entretenimiento. Entonces, eso por un lado. La delio, y creo que hay algo que pasa con la música, que es que la autogestión desde hace, por lo menos los fines de los 70, los 80, con el punk, con toda serie de cosas que empieza a pasar en la música de rock, empieza a ser parte del lenguaje del día a día de la música. La palabra autogestión aparece, es algo que nosotros nos criamos en los 90, había mucho concepto de autogestión en la música y que nuestros primeros pasos en la industria musical fueron desde la autogestión. También la idea de un proyecto independiente, de otras organizaciones más grandes, de multinacionales, de disqueras, de lo que fuera, ya también lo conocíamos porque venía de eso. Pero lo que no aparecía en el mundo de la música y de las bandas, y esto era la idea de cooperativismo, aparece muy poco. Uno empieza a buscar y te encontrás con esta historia de la orquesta cooperativa de Eduardo Lupuliese, acá en Villacrés, con Buenos Aires, te encontrás con algunas bandas que parecerían ser cooperativas, pero no se declaran como tales, o que tal vez funcionan de hecho como cooperativas, pero tienen otro tipo de figuras legales, o puntos. Y mismo desde el cooperativismo tampoco aparece el sector cultural como reconocido como un sector económico que puede ser cooperativo, y que puede ser parte del movimiento cooperativo. En general cuando uno habla de cooperativas habla de la generación de mis abuelos y de talabuelos, sería, digo, esos primeros cooperativistas y mutualistas y estas cosas. Después, yo creo que la siguiente referencia en Argentina son ustedes, y todo el movimiento, digo, no solamente Fasimpat, sino todo el movimiento de empresas recuperadas de fines de los 90, de los 2000, que sigue hasta el día de hoy, y que encontraron en el cooperativismo, que ya era parte de una tradición de antes, creo encontraron la forma para poder solucionar una problemática muy puntual que estaban viviendo, y que se fue como corriendo la bola, y que Fasimpat me parece que es como uno de los que da el ejemplo, para nosotros era una referencia, porque todo lo que fue la lucha de defender la fábrica y todo, marcó una época, y marcó un precedente para organizaciones. Entonces, nosotros nos fuimos referenciando un poco en eso, porque no teníamos dónde referenciarnos como cooperativa, en la música era muy difícil de encontrar. Y nosotros en realidad nos dimos cuenta que desde un principio éramos una cooperativa, que no existía la palabra, nos hablaba de cooperativa en ese momento, la palabra fue apareciendo muy de a poquito, pero ya éramos una cooperativa, hay un montón de proyectos culturales que funcionan como una cooperativa, o que funcionan en modo cooperativo, y no lo terminan de asumir, de comprender, de ponerle el nombre. Entonces, se fue dando así, y fuimos encontrando herramientas, al mismo tiempo conectar con el cooperativismo, con el movimiento cooperativo, con otras organizaciones, de ámbitos muy distintos, nos ayudó un montón a conseguir herramientas para crecer como proyecto. Nosotros nos pasa una cosa, que es un proyecto que todos los años crece mucho, por suerte, ojalá sea así muchos años más, hacemos todo para que eso suceda, pero eso implica que todos los años tenés desafíos como organización muy nuevos, mucho más exigentes, donde estás cada vez más, nada, en lugares de más exposición, de más riesgo, y nosotros teníamos que crecer como cooperativa, como banda, a la par del crecimiento de masividad que se iba a dar. Y creo que el ser cooperativa, tanto en el momento que nos asumimos como tal, que fuimos a buscar la matrícula, y que fue toda una odisea conseguir la matrícula, porque en el INAE no les importaba, básicamente, era eso, era como tres años tardaron en darnos la matrícula. Y después fue como las herramientas legales y las herramientas de una herencia, de meternos en un movimiento que nos enseñó un montón de cosas, como trabajar entre nosotros, como cuidarnos, como tomar las decisiones, como pensarnos como una empresa, que para algo era muy difícil, pero pensar una empresa desde otro punto de vista, una empresa que tiene un carácter solidario, social, colectivo, pero que no deja de ser un proyecto, una organización que esté insertada en un mercado, y que nosotros queremos demostrar, y nos demostramos nosotros que estamos a la misma altura, o podemos dar más incluso que muchos proyectos que son regenteados por un dueño, o por una empresa, una empresa privada, multinacional, o lo que sea, como son los proyectos sociales de las discográficas, etc. que no me parece que esté mal, simplemente nosotros encontramos esta forma y nos sentimos mucho más a gusto, y más representados y más identificados, y nos hace sentir mucho más alegría que la que tendríamos solamente por vivir del trabajo de la música. Esto me potencia mi felicidad, esta forma de organización. Me imagino también en esos comienzos, y esa cuestión de lucharla como, sacando el tema de cooperativa y demás, de lucharla como cualquier banda musical, en el ambiente que empieza a moverse, fechas que va bien, fechas que no va tan bien, fechas que salís empatando, con suerte, otras que no, y me imagino en esta cuestión que hablabas, de cómo uno se va formateando y va siguiendo, y de repente la Delio tuvo éxito, pero tuvo éxito siendo una cooperativa, y de repente poder ampliar, ofrecer otras cosas, me imagino incorporar más gente, más laburo, gente que se va, una cooperativa que se va ampliando, básicamente, y lejos del caminito de, che, le está yendo bien a la Delio, vamos a ficharlo, vamos a ponerle una moneda, y lo traemos para acá, para el mainstream, así, de costado, con alguien fichándolos, ¿no? Me imagino que esa satisfacción termina siendo, esto que decía vos, ¿no? Casi una satisfacción doble de hacerlo, hacerlo bajo sus propias reglas, y compartiéndolo con un montón de gente más. Hay una cosa, yo creo que la alegría es compartida, es mucho más alegría cuando es compartida, por eso la cumbia nos convoca a todos, porque es una alegría compartida, y creo que yo siento eso, yo me siento mucho más a gusto de esta forma de trabajo, creo que un proyecto como la Delio no hubiera funcionado si no era de esta manera, porque es un proyecto que en muchísimos términos es antieconómico, somos un montón de gente, movernos es carísimo, tenemos que armar el sonido para la Delio, es carísimo, es mucho tiempo. Entonces, e incluso sostener dentro de un mismo proyecto tantos músicos y músicas, es muy difícil. Yo justo ayer charlaba, digo, con músicos, colegas de acá, de que la mayoría de los proyectos de música de tipo orquesta, es muy difícil sostener. En la Delio había una combinación entre un sentido cooperativo muy fuerte, y al mismo tiempo era un proyecto que en cada momento te generaba como esas ganas de hacerlo, porque funcionaba. Fue para tocar para una habitación, para 20 personas, pero todo el mundo la pasaba bien. Entonces vos querías seguir yendo. Y veías que crecía. Pero creo que sí, es la forma que encontramos, la forma que encontramos para que funcione, y después nos fuimos encontrando esto, como que muchas veces como que la noción de cooperativismo no está clara. Muchas veces te encontrás con bandas que se dicen cooperativas, y después de repente se encuentran con que había un líder que les estaba ocultando cosas de guita. Nosotros fuimos entendiendo qué significaba hacer una cooperativa. Y nos permite tener un poder, porque claro, somos un montón de productores, un montón de gestores. Es mi proyecto, la Delio, y es el proyecto de un montón de gente más a nivel personal. Entonces vos le ponés lo que le podés a tu proyecto personal. No sos un empleado de alguien que se está llenando de plata y vos estás cobrando lo que podés. Se va multiplicando esa cuestión, porque no es, bueno, como pueden ser otros proyectos que son horizontales, pero que capaz que hay veces que uno está al 60, uno está al 40, uno está al 30, también de energía, hacen un montón de cosas, pero acá es como, es tuyo, es ese pinchacito de tener que estar al 100 o al 90, en el primer caso, todo el tiempo. Es todo el tiempo exigiéndote eso con gente que igual sabés que podés descansar porque el resto también está igual que vos. Eso, hay una cosa que es que yo no necesito estar al 100% todo el tiempo en la ADN. Yo puedo estar al 40% porque me pueden pasar un montón de cosas. Puedo estar al 0% del tiempo. No sé, en este momento, Ivonne está al 0%. Ivonne está siendo madre, acaba de tener un hijo y está al 0%, está de licencia. Y ahí puede estar al 0% porque el resto estamos activando y estamos obteniendo. y eso es lo que está bueno. Más allá de eso, yo puedo deprimir, me puedo estar enfermo, me puede pasar algo lindo, algo feo, lo que sea. Hay un equipo que sostiene y que sé que tal vez en vez de estar al 80% van a estar al 95% para sostener mi par. Y yo después lo haré de vuelta por ellos. El famoso de vuelta. Igual quiero salir un poquito también un poco de esto y quiero también paliar y mitigar un poco la manija de un montón de gente que está esperando esto. Algunos con la entrada de aquel abril del 2020. Hablabas al principio mientras estábamos comenzando de que no es un show cualquiera de la Delio y quería preguntarte sobre eso porque me imagino que más allá de tener las canciones y ser más o menos un show habitual a nivel musical y demás va a tener ese ingrediente distinto a ese ingrediente que tiene también tocar en un lugar con la historia del playón, con la forma de seguridad que la seguridad le haga a toda la gente y que no haya seguridad a policías sino que sea la misma gente y los mismos obreros parte de eso. La cuestión familia que tiene más allá de la masividad y esa cuestión familiar que tiene el playón ¿cómo te lo imaginás? Habiendo también me imagino visto lo que es el playón vacío esa enormidad del lugar ¿cómo te imaginás que va a ser el show de este 4 de diciembre? Bueno hay algo creo que una particularidad no va a ser un show donde nosotros vamos a preparar como artísticamente como toda una cuestión especial porque es algo que hacemos en otro tipo de contexto pero lo que tiene como muy especial esto es la energía con la que vamos a estar atravesados todos y a ver y esto no es menor yo casi siempre que hablo con gente que vea la Delio y que viene a ver amigos, amigas colegas público que siga la Delio una de las cosas que más marcan es esta energía que se ve girando entre las personas que estamos arriba del escenario que para mí es algo bueno yo disfruto todos lo disfrutamos enormemente se disfruta en el público como se ve es una cosa que suma muchísimo y este tipo de fechas y esta fecha es única en su tiempo también porque tiene un montón de todo esto que mencionabas el tamaño del espacio la forma de organización hay una energía que te recorre una emocionalidad que te atraviesa unos pies súper agarrados a la tierra porque yo siento que cuando estemos tocando ahí vamos a estar haciendo lo que queremos hacer de la forma que lo queremos hacer más que nunca y porque es todo esto que vos decías de cómo se organiza de una organización social para armarlo directamente pero aparte tiene que ver con para nosotros es súper importante poder girar por el país poder generar lazos con nos sentimos una banda federal y generar lazos en cada lugar y esto que está pasando ahora que estamos charlando que se viene hace meses teniendo reuniones laburando un montón y que va a pasar el 4 de diciembre y el 3 cuando vamos a encontrar el 3 vamos a compartir es para nosotros un logro en estos objetivos que tenemos nosotros que es generar lazos genuinos con cada lugar al que vamos y que nos reciben porque realmente esto Neuquén y alrededores es un lugar que desde que empezamos a ir nos recibieron con un amor enorme y que no solo eso que aprendimos un montón porque aprendimos de cada experiencia que fuimos encontrando ahí de todo lo que es el movimiento obrero allá entonces poder llegar a esto donde estamos diciendo loco estamos generando un lazo muy fuerte con la comunidad de allá y entonces nos llena de alegría eso es la sensación de estar haciendo las cosas como queremos hacer otra cosa más para sumar una más para el cuaderno aparte de todo esto que mencionabas de la organización total sí a ver me ha tocado ver a la Delio en varias oportunidades varios contextos y demás desde shows normales y habituales de fin de semana recuerdo y le quiero pifiar pero creo que para los un aniversario de madres o de abuelas en Tigre si no me equivoco en un lado así que también tenía esa carga emotiva familiar yo lloraba ese día yo no me pude sacar la foto yo no me pude sacar la foto con Estela de Carlotto porque estaba llorando no podía parar de llorar no podía acercar a ella la saludé la abrazé y fuimos a tocar esa situación una muchísimo más chica que fue cuando tocamos en un aniversario de los desaparecidos y desaparecidas de la iglesia de la Santa Cruz acá en el barrio Boedo que era un evento muy chiquito de familiares y todo muy significativo en lo que es la lucha por los derechos humanos y fue muy emocionante muy y era un escenario en la calle viste de tablones Tati Almeida recitó en Santa León en vivo yo lloraba son esas cosas realmente que te dejan como con una potencia muy grande de emoción de sensación de pensamiento total tiene esos momentos y esta cuestión que hablábamos de lo que puede ser el 4 de diciembre y demás un aditivo con bandas tanto locales como también de Mendoza con el caso de la escandalosa tripulación y imaginaba además de ese condimento está un condimento que también nombraste al principio hacia el pasar que es se iba a hacer ese festival en la normalidad que teníamos y lo habitual podría haber sucedido este recital con una normalidad rarísima como también les ha tocado tocar con gente como si estuviera en la cola del banco con esos corralitos y demás pero va a ser un show más allá de respetar los protocolos que van a tener que estar y demás pero va a ser un show lo más parecido posible a lo que hubiera sido en aquel abril 2020 Sí, pero con este con otro condimento porque es el condimento del reencuentro de la celebración de y creo que eso es muy potente es muy potente lo venimos sintiendo arriba del escenario abajo del escenario cada show que hacemos y cada vez son más son más el reencuentro corporal el reencuentro con el baile entonces creo que hay una potencia que se arma ahí que le da un plus porque es como bueno venimos de pasar una pulenta y como venís de pasar una pulenta así y es cuando más celebrás también es porque estuviste muy cerca del borde viste muchos que no están acá por ellos hay que encontrarse y bailar y aparte porque seguimos estando y nos podemos seguir encontrando y hacer total eso ustedes de arriba y la gente desde abajo que va a estar también prendida a fuego más allá de lo que puede generar siempre en toda la gente en Neuquén y en zonas aledañas de cuando hay evento en la en la fábrica también para un montón de gente que los sigue los conoce los quiere ver y demás gente que va al evento porque le interesa y gente que quizás en ese ámbito del abril 2020 quizás hubiera estado en duda pero de repente es esto que decís es un motivo para festejar y hay que estar nada cita infaltable para todo el que pueda que esté cerca y demás las entradas como siempre sucede en Sanón a precios populares y que se puedan nada que todos puedan llegar a parlo porque también se entiende el momento del país la Delio es una banda con un montón de integrantes y demás con también los gastos y las cuestiones que esto esto tiene y un evento de la puta madre con un montón otras bandas también y demás sumando así que nada casi lo estoy invitando yo a la gente antes de decirte que lo hagas vos no pero está buenísimo porque hay que tener en cuenta esto y digo es como bueno con respecto al precio de la entrada y eso nosotros siempre creo que ustedes también siempre haciendo el esfuerzo de encontrar ese equilibrio casi tan efímero tan difícil entre hacer cerrar los números de la organización porque es una organización enorme 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 y los números de la economía de la gente que están golpeadas entonces encontrar esa esa ecuación y creo que está bueno también saber que en este caso lo único que hay detrás son dos organizaciones que la vienen peleando y que todo lo que suceda va a ser va a ayudar a crecer a proyectos que no tienen que ver con una persona que está lucrando un montón la mayoría de los recitales a los que se va la gente y que pagan una entrada muy cara muchas veces y le dejan la plata en el bolsillo a dos personas ¿viste? y con la mayoría de las cosas que se compran todos los días salir a un bar de comerse una cerveza todo hay pocas ocasiones en las que podés gastar tu plata de esta manera ¿no? que podés decir yo estoy poniendo mi plata de algo que me va a divertir porque no estoy donando nada estoy así estoy comprando algo que me va a hacer bien que voy a disfrutar que va a hacer más fiesta y eso aparte está llegando a un lugar creo yo que está muy copado que tiene que ver con promover que haya más organizaciones de esta manera y para que haya más situaciones como esta como se vive el 4 de diciembre tiene que cerrar los números porque si no cerra los números no hacemos nada entonces tiene que ver con aportar a que haya este tipo de movimientos aportar que Sanón siga siendo un faro en lo que tiene que ver con las luchas laborales con lo que tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad con qué valores ponemos adelante entonces hay muchas cosas que se juegan creo este 4 de diciembre para ir y ser parte y que bueno que la comunidad de Neuquén y alrededores siga acompañando como lo hizo durante 20 años Pablo te voy a pedir que hagas para todos aquellos que estén viendo o escuchando dependiendo del medio que hagas la invitación formal a esta fecha del 4 de diciembre en FASIMPAT les invito les invito a todos a que se acerquen este 4 de diciembre al playón de la fábrica de FASIMPAT que vamos a estar haciendo música por Sanón un festival hermoso con bandas locales con bandas diferentes lados del país vamos a estar nosotros Adelio desde Buenos Aires la escandalosa tripulación desde Mendoza va a estar JCB así que va a ser un evento familiar para divertirse para relajar después de tanto tiempo de escuchar música en parlantes de ver las cosas en pantalla bueno la oportunidad de ver música en vivo que el sonido te atraviese el cuerpo del momento de bailar de abrazarse de este momento creo que estamos esperando durante tantos meses es una hermosa oportunidad así que vénganse que va a estar súper súper bueno